So first we are going to review some instructions about your behavior in the class, ok? Ok. Ya, entonces, bueno, hablemos un poquito en español para que me entienda. Vamos a revisar un poco de las normas que vamos a tener dentro del aula, dentro de esta sección de Zoom. Bien, entonces, la primera, así de manera rápida. Señor Ceballos, lea, por favor. Ubicarse en un espacio cómodo sin distracción y lejos del rey. Muy bien. A ver, les voy a dar, antes de esto, que esto es muy importante. Obviamente, luego de la carátula, obviamente cuando lleguemos a una fecha para la entrega de carátula, luego la siguiente actividad va a ser traducir cada una de estas reglas. Sí. Entonces, por ejemplo. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría traducida esta parte? Normas para nuestra clase virtual. ¿Cuál? Decirme, ¿qué tiene esto de reflexión? Rulers for all virtual class. Más que ruler. Ruler es la regla que estábamos utilizando. A ver. Este es ruler. A ver, Mónica. Rul, sí. Rules for our virtual class. O también podrían poner rule, virtual class rules, nada más. Virtual class rules. Si pueden ir anotando, porque ya saben. ¿Cuándo me explico? Porque ya saben que luego de la carátula, enseguida en la siguiente página debe ir esto, ¿ya? Repito, aún no tenemos fecha para las carátulas ya posteriormente. Les estaremos nosotros mismos diciendo la fecha. Pero las autoridades, pues, aún no han dado fecha para empezar a hacer ya las tareas. Entonces, esto deben tener como tarea luego de hacer la carátula. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. Ok. So, the first one. Ubicarse en un espacio cómodo, sin distracciones y lejos del ruido. ¿Cómo nos quedaría traducido esto? ¿Alguna idea? Alguien. No se peleen por hablar. No se peleen por hablar, por favor. Profesor, eso lo tengo traducido hasta espacio. Sería ubic in the space, nada más. Ya, ok. Ubic en inglés quiere decir otra cosa. En cambio, permanecer o quedarse. Es stay. In a comfortable place. ¿Cómo se dice sin? Chicos, ¿cómo puedo decir sin en inglés? Without. Without, very good. Excellent. Without distracciones. Distracciones. así nos quedaría pues esto más o menos continuó el número 2 mister paredes can you read please in spanish mister paredes do you listen to me y en spanish en spanish conectarse puntualmente a nuestras clases excelente en inglés cómo nos quedaría en inglés esto conecte por clas por clas conecte en punto ality por clas por clas conecte en punto ality clas for literally no literalmente nuestra clases our class ya y Juan number three Nicolás Martínez please read in Spanish al ingresar al acceder cada alumno debe registrarse con nombre y apellido excellent now in English ¿cómo nos quedaría? a ver enter in, entering beginning, beginning when entering También es una buena opción, ¿no? Verán, con ustedes no tuve la oportunidad de antes haber hablado un poco más acerca de la materia de inglés. Mejor dicho, nos estamos conociendo con algunos. Parece que me mandaron algunas dos veces a ver su curso. De ahí no ha pasado. Por otro lado, verán, una indicación en el inglés es de que no se traduce literal palabra por palabra, ¿sí? Hay muchas cosas que tú no puedes traducir palabra a palabra. Si usted va a querer traducir palabra por palabra, pues no va a entender mucho el inglés. Lo que se trata en la traducción es de que se pueda dar la misma idea que en español, ¿sí? Por ejemplo, hay frases como, verán, les voy a poner este ejemplo. ¿Cómo digo poner atención en inglés? Ponga atención. Put attention. Pay attention. Pay attention. Pay attention. Por ejemplo, se dice pay, ¿no es cierto? Que en español pay no es poner. ¿Qué significa? Pagar. Pagar, ¿no es cierto? Y attention es atención. Bueno, esa es muy parecida al español. ¿No es cierto? Pero literal, ¿cómo sería? Pague atención, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces no se debe traducir literal. Nunca así literal palabra por palabra no se traduce, sino es más bien la idea. ¿Sí? Porque si es que le traducimos literal... Poner, ¿cómo digo en inglés? Solo poner. ¿Alguien? ¿Qué le digo poner? Place. Poner, scut. Sí. Poner, scut. Entonces, si le tratamos de traducir literal, sería... Put attention. Pero se oye feo, ¿no es cierto? Entonces, no, no se debe decir así. Pay attention. Muy bien. Bueno, esto para nomás, así para indicarles algo rapidito. Y bueno, seguimos con la traducción. Listen. No sería at the beginning. Puede ser, o puede ser, on the beginning se dice. Sí, on. Sí. En el principio de la clase, sí. O al principio, on the beginning. Pero sí también queda at the end or to the class. Cada alumno, ¿cómo digo cada? Each. Each. Muy bien. Each student. Must. Sí. Must, el verbo condicional, ¿no es cierto? Must. ¿Cómo digo registrarse? Eso sí deben saber de memoria, porque usted debe registrarse para cada cosa que hagan a conmigo. Registrarse. Check it. Check it. We can. Bien. Log. ¿Te han visto? Log in. Log in. Log in. Con. With your. With their name. Muy bien. With their name. With their name. With their name. And their name. And their name. And last. Name. Name. Excellent. Vamos entonces con la siguiente. Number four. Adriana Castillo. Read, please. Mantener el micrófono apagado. Excellent. Now, in English. Keep the microphone off. Excellent. Keep the microphone off. I love your English neighbor. What was your English teacher in the northern, in the ninth year? ¿Cómo pueden hacer? Sí. Number. Five. Dylan Coral, please. Yes. Levantad la mano para participar. Ahora, en inglés. raise your hand to participate up no es cierto up your hand to speak sí puede ser también speak or participate también the next one number six Renata and Dino please reading in Spanish evitar consumir alimentos y bebidas durante la clase ok now in English primero evitar como digo en inglés avoid eat and drink food in the class avoid eat and drink during nada más avoid it and drink at class excuse me at the class number seven Gabriel de la torre please read in Spanish evite jugar y distraerse durante la clase excelente now in English como decíamos avoid playing and avoid play play and in English destruction destruction otra manera de decir bueno a ver avoid ah perdón aquí le puse el corte avoid play and destruction 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 during the class the class excelente muy bien dicen en el no pero voy a poner at también atlas pero verán por cierto porque acá arriba le puse at at class es más que todo cuando estamos y bien que me me hizo tomar en cuenta eso porque at clases cuando usted está presencialmente ahí en la clase ahora como estamos en internet estamos navegando en internet no es cierto sería on the class gracias gracias por la aclaración now the number eight Emily Morales please usar vocabulario adecuado y respetuoso muy bien en inglés using vocabulario use vocabulario use a respectful vocabulario adecuado y respetuoso use vocabulario vocabulario use correct vocabulario esperen esperen no me acuerdo hay una palabra que significa respetuoso pero respectful no 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 es más este como lo digo es más utilizado en inglés porque respectful is not used no es muy no es muy común no es muy común en inglés por el momento 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 yo saco por el momento excelente por eso por light y ese es más utilizado y es más común decir por la que respeto y es por el vocabulario dad por la de net one number nine john jairo please la falta o abandono de la clase virtual deberá ser justificado por el representante y eso le va a quedar ahí para que usted esté y ustedes ya tienen verdad de estas diapositivas no es cierto entonces va a quedar de ver esta la siguiente están disculpen y el correo verán este como les estaba indicando como les estaba yo indicando las autoridades todavía aún no nos han dado la orden para que ustedes empiecen a utilizar el cuaderno y hacer las carátulas o algún profesor ya les dijo que hagan las carácter que van a tener ustedes que cumplir durante la clase una vez que ya nos den las fechas para que ustedes empiecen a enviar por ejemplo la carátula la foto que usted ha hecho la carátula y todo eso yo les paso mi correo listo y a ese correo ustedes me envían pero hay licenciados que ya empezaron a mandar deberes y también y también nos dieron los correos para poder por ejemplo si ustedes se dan cuenta es el la revisión de estas normas de estas reglas que nosotros debemos seguir nada más porque continúa nosotros para continuar a la clase de inglés vamos a hacer una presentación de nosotros mismos no es cierto yo a ustedes no les conozco por ejemplo me presento yo me llamo gustavo villarreal soy profesor de inglés vivo en quito de nacionalidad ecuatoriano me gusta estudiar lenguajes estudiar es leer y hablar en inglés en francés y en español si trabajo pues con ustedes en la unidad educativa del cisne y bueno eso sería una pequeña presentación sí ahora cómo debemos hacer esto debemos también nosotros aprender a presentarnos en inglés no es cierto vamos a hacerlo de la siguiente manera si pueden ver dice introduce yourself no es cierto introduce yourself es presentarte a ti mismo presentarte ante alguien te presentas ante alguien y ya pues o sea se dice introduce yourself no se dice I present to you no está mal dicho se dice no se ve eso que está diciendo dice la innovación no sé y no gracias gracias e incumplimiento ok ok how come you you are going to introduce yourself you have some topics you have some topics in this one ok for example hi hi my name is we started perm billion mi permiso im male i live in eto I'm 33 years old. There are four people in my family. ¿Sí? Aquí llenamos con un número, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas son en su familia? ¿No es cierto? They are, por ejemplo, my wife and my two daughters. ¿Sí? Mi esposa, mis dos hijas. I am student at. Bueno, yo ya no soy estudiante. Ustedes pueden aquí llenar. Dice, yo soy estudiante en. ¿Quién seguiría aquí? Unidad educativa en el señor Recife. Exacto, ¿sí? My major is. ¿Cuál es su habilidad? ¿En qué usted, en la especialidad, no es cierto? Por ejemplo, señor Juliano Toapanta. ¿Qué es tu major? My name is Juliano Toapanta. No, no. Your major. Dicen, my major is. Ah, my major is. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más te gusta? Marketing. ¿Qué eres bueno? My major is. Play soccer. Exacto, sí. My major is play soccer. My major is play pre-fire, ¿no es cierto? Hay algunos que he visto yo ahí. Este, my favorite subject is. Subject, como pueden ver, si ven acá al lado, subject son las materias, ¿verdad? Por ejemplo, physics, math, music, science, literature, biology, english, geography, and chemistry. ¿Ok? ¿Alguna de estas no saben? ¿Sí saben el significado de cada una de estas? Sí, profe. Sí. Entonces, my hobbies are, ahí usted puede poner, aquí también tienen los hobbies, ¿sí? Reading books, newspapers, playing computer games, surfing through the internet, collecting stamps, etc. In my free time, I also enjoy sports. Aquí tiene un listado de deportes, ¿no? Volleyball, badminton. Dicen, en el deporte podríamos hacerle inventado. Claro, o sea, este es solo como un manual para que usted vaya realizando la presentación que vamos a tener el día de mañana, ¿ok? No sé si le puede hacer ahí usted un capture de la pantalla. Para que usted va a tomar de aquí seis ítems. De aquí, si ve, de la primera fila, va a tomar seis ítems para su presentación. Solo seis, de cualquiera de estos. ¿Entendido? Para que usted va a ayudar de la información también que tiene acá. Subjects, movies, because. Because son las razones, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de aquí, dice, I study English because. Y aquí tiene algunas razones. También, obviamente, usted se puede inventar o decir la razón por la cual está estudiando inglés. Pero de aquí, de esta fila, va a tomar usted solamente seis de estos tópicos para su presentación. Any questions? Dicen, tenemos que escribir y mandarle. No, no. Eso, mañana se presentan en inglés y eso yo le tomo como actuación en clase, ¿sí? O sea, exposición o algo así. Ya con las palabras del speaking nomás. Ah, ya. Listo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Última de... ¿Cómo? Desperecemos la última vez. Ahora sí. A puja. Sí. Vamos a girar la cabeza. Eso, muy bien. Nos quedamos un rato de este lado. Ahora del otro. A ver si es que pueden haber este ejercicio. Cruzan el brazo así. Me son de la cueva. Y con el otro se apegan a la cara. Esto. Ahora del otro lado. Muy bien. Ahí por ahí al sueno. Ya escuché que les tronó algo por ahí. Muy bien. Bien, chicos. Esto ha sido todo por la clase en el día de hoy. A ver, déjenme ver. Tenemos mañana a las... Mañana tenemos inglés. Después de recreo. Sí. Ah, después de recreo tenemos. Después de recreo y después... Y el último. No, es que el último no se trabaja porque es texto. Sí, texto. Muy bien. Excelente. Han estado atentos. Ya, entonces, mañana trabajamos en la presentación de cada uno de ustedes. ¿Sí? Gracias, profesor. ¿Ok? Bye, chicos. Bye. Bye, chicos. Muy bien. Bye. Bye. Bye.